Ciudadanos del municipio de Nopalucan se pronuncian a causa del crecimiento regional, pues debido a la planta armadora que opera en San José, Chiapá, fue necesario que en Nopalucan se contemplaran proyectos para recibir a las proveedoras de la misma, los cuales, de alguna manera, impactan a corto, mediano y largo plazo a la sociedad. Opiniones polarizadas se perciben, esto fue lo que encontramos. ¿Cree usted que el desarrollo industrial ha traído algún beneficio para Nopalucan? En un punto nada, es para las personas de fuera, porque aquí los de lo que es el municipio, nada. ¿Crees que el desarrollo industrial ha traído algún beneficio a Nopalucan? En gran parte sí, porque el primer beneficio sería el trabajo para nosotros, y en parte no, porque ha crecido la delincuencia. ¿Cree que el desarrollo industrial ha beneficiado en algo a la comunidad de Nopalucan? Claro que sí, porque se ve que hay trabajo, o sea, más que nada el trabajo, y si la gente que está trabajando en las empresas que vinieron tienen trabajo, nosotros como comerciantes también lo tenemos. Personalmente, ¿a usted en qué le ha beneficiado? Pues en mi negocio, porque hay más venta, porque la gente tiene dinero. A lo mejor no es mucho, pero sí nos beneficia un poquito en que vendemos un poquito más, porque hay dinero, y si no hubiera trabajo, pues tampoco nosotros venderíamos. ¿Qué opinas acerca del crecimiento en la región? Pues está, el crecimiento realmente es bueno, pero es para la gente que obviamente trae educación, trae cultura, tiene conocimientos, y ese crecimiento viene a esa persona. Pero de ahí en fuera, al crecimiento, a la comunidad, como tal, no. ¿Qué opinas acerca del desarrollo regional? Bueno, pues el desarrollo regional va a traer buenos progresos de trabajo, buenas y malas. Bueno, malas porque va a venir mucha delincuencia, y vamos a tener muchas fuentes de trabajo. Ese es el desarrollo que actualmente estamos. ¿Personalmente le ha traído algún beneficio? Personalmente hasta ahorita no, pero yo creo que a futuro sí nos va a traer un beneficio, a futuro. No sé de cuántos años, ahorita puede ser de unos tres, cuatro años, no sé. Según los empresarios, como vengan a desarrollar nuestros espacios. Sí, así es. Informó para TV9 Noticias, Jonathan González.